La gestora social del municipio de Río Frío también se encuentra lista para atender los asuntos de las poblaciones vulnerables de la mano de su esposo, Heriberto Cabal Jr. Bueno, estamos muy felices porque cumplimos este objetivo. Primero que todo, hacer un cronograma de actividades, mirar cómo está la administración y empezar. Queremos empezar y empezar bien. ¿Qué área va a trabajar, doctora? ¿Qué ha pensado? Pues hay que, pues como todo, hay que hacer todo lo social. Estamos muy comprometidos con esta gestión. Queremos implementar lo que es todos los niños. Queremos, pues, estar pendiente de la juventud. Queremos estar pendiente de la primera infancia. Y queremos celebrar todas estas fechas importantes que tiene nuestro municipio. Digamos que un poco de su trayectoria, cuéntanos de usted. ¿Ya había, de pronto, tenido la oportunidad de tener algún tipo de relación con lo público? Claro que sí. En mi tiempo fui secretaria de vivienda en el 2009 y ahora, hasta el 31 de octubre, trabajo en la institución educativa Primitivo Crespo. ¿Docente? Claro, sí que sí. ¿Y ahora va a dejar la docencia por estar al lado del alcalde? El sector administrativo, claro, sí. Me toca acompañarlo y estar pendiente, sí, claro. ¿Para todas las mujeres de Río Frío que cuenten con su gestora social? Así que estaremos muy prestos a todo lo que ellas deseen. Estaremos trabajando por las mujeres y estaremos allí comprometidos con nuestro municipio. Y que tengan, bueno, un feliz año.